Vendrá el envío contra el área, acomoda Lanís, está cerca también González, jugada preparada, fue para González, González a Lanís, cabezazo, Yanoli, gol, 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 de Cerro Largo, Yanoli, Martín, Yanoli, ganó en lo alto, jugada trabajada, el toque corto de Lanís para González, devolución prácticamente al mismo lugar, para el 10, que mandó de zurdo a un centro, que anticipó a todos, Yanoli, ganó de cabeza, la metió contra el palo más lejano del guardameta, y Cerro Largo pasa a ganar en el Uvilla, a los 18, Cerro Largo 1, Nacional 0, Yanoli lo hizo. Señores, el toqueteo corto entre dos hombres Cerro Largo, distrajo al fondo de Nacional, el centro buscando al alto, el más corpurento, Yanoli, ganó arriba en el juego aéreo, metió el cabezazo sin asuntos, quedó el guardameta y Chazo, cuando voló, la pelota ya estaba adentro, lo pasó a ganar Cerro Largo, en las primeras que estaba llegando contra el Largo Nacional, lo en boca de cabeza. Es otro golazo, el superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. 18 y monedas, el gol de Yanoli, 1 a 0, gana Cerro Largo, estamos en 27 y 20 de este primer tiempo. Va pelota larga para la ubicación del futbolista Brian González, cierra Morales, Morales para el Torito, es Torito Rodríguez, se para de frente, el Uv, esquiva, desaira la marca de González. Coloca corto, ahí viene saliendo Nacional con el Lleras, el Lleras mete para Baez, Baez ya está en campo, amigo, Zavala por detrás, tiene que bajar unos cuantos metros, Zavala, para que la pelota le llegue al número 22. Colocan para Polenta, Polenta levanta, haciendo grande la cancha para el Choriba, Castro, Babay, 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 centro, el gol. ¡Gol! 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 La Nacional, Rabírez, el colo, Juan Ignacio Rabírez. Polenta levantó una bola para Baez, Baez de primera, mandó el centro de izquierda, y el colo, Rabírez, se metió entre los agueros, y de cabeza, metió la pelota dentro del arco para empatarlo, 28, el colo vuelve al gol, el goleador del campeonato, el partido, el partido está como el comienzo, pero ahora con goles, 1-1. Y la tercera era vencida, el tercer pase largo de Polenta, a las espaldas de Furtado, que trepó, que volvió, que levantó, y que luego tuvo que empezar a retroceder, le ganó las espaldas, el argentino Baez, metió el centro de primera, y de primera, la palomita del colo, Ramírez, para establecer el empate de Nacional. Ahora el partido está en tablas, 1-1, cerro largo de Nacional. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. El arquivo se queda con la pelota, atentísimo, ¿eh? Porque Gigliotti andaba ahí cerca, casi a punto de robar el útil después de un pelotazo largo de Alberti. Falla en la salida, ahora Galeto, recepciona el balón otra vez a Alberti, está mejor Nacional en el remate del partido. Balón que fue para Polenta, Polenta levanta para Baez, allá está el argentino, invade, controla, va hasta el fondo, al medio, Zobana lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Zabala! ¡Vivir Zabala! Todo de Polenta, siempre de Polenta. Desde el fondo el pelotazo largo, invadió otra vez Baez, que habrá que empezar a contarle asistencia de gol, porque en el primer tiempo mandó para el colo y ahora tuvo tiempo, espacio, pensó, jugó atrás para Zabala. Centro en el punto del penal, centro de la muerte y definición del 22, abajo de primera contra el palo, estaba mejor en el remate del partido Nacional, lo da vuelta, lo gana 2 a 1, 40, Zabala y gol. Siete, ocho, nueve minutos donde Nacional era mejor que Cerro Largo, donde en conjunto Arachán sucedía en errores, como el Miguel Eto, que solo en la mitad de la cancha perdió la pelota. La recuperó Nacional, atacó contra la izquierda, el paso al medio, Zabala, Dulce, que hago el segundo, gana Nacional. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Esta es Levar, eh. Esto va a tener un rato largo. Esto va a tener un rato largo. Silvaira definía de izquierda en una especie de tijera. Bueno, reitero, acá toda la gente de Cerro Largo ha sido igual a Paez. Bueno, para mí a Paez es la que habilitaba, pero habrá que ver qué es lo que sucede con el VAR. Buen trabajo. La lucha de... ¿Qué vamos a tener para un buen rato? Dura, ya es que en el VAR. Reitero, en línea levantó la bandera. Hablo del señor Alonso. Montiel cabeció hacia atrás. Cerro Largo lo reclama. Tuna G, que está en el VAR. Y también el señor Santiago Fernández. Vamos a tener para un buen rato, eh. Aprovecho para ir contigo. Una Martín, dale. La lucha de la clase trabajadora son conquistas para todas y todas. Seguí conduciendo tu organización sindical. Fuex y es PIXNT. Bueno, es gol de Cerro Largo. Claro que sí, es gol de Cerro Largo. Hay gol de Cerro Largo. Gol de Cerro Largo. Silveira, Hugo Silveira. Desde acá parecía claro. Hay voluntariedad de Montiel de jugar hacia atrás la pelota. Ahí están otorgando el tanto. Lo empata Cerro Largo. Lo empata Silveira. ¡Andos a dos! El tiempo cumplido cae el segundo para Cerro Largo. La disputa, la discusión, el vale o no vale poner en suspenso, en la angustia de que según sube o no sube al marcador. A pesar de que Montiel cabeceo hacia atrás, estaba habilitado Hugo Silveira porque contra el lateral izquierdo, Máez habilitaba a un pueblo. Lo empata Cerro Largo. Bueno, señores, ahí está buscando Fagundes, tremendo final de partido. Viene con la pelota Fagundes, es del arquero, es de Santilli. Ahí estoy observándolo en la televisión. Silveira está adelantado. Lo que pasa es que la pelota viene de Montiel hacia atrás con intención de Montiel de jugar la pelota. Ese es el tema. Eso es lo que había que ver. Ahí está el asunto. Y por eso me quedé... Con la gran duda. Claro, con la duda. Con la duda. Valeu.